Se puede golpear la rodilla con la mano El otro lado Toda la articulación Ahora sí Toda el pijama a partir Que armaron en la cancha del gimnasio Llegaban de todas partes Los viejos preparaban tallarines Saliste a tomar aire un par de veces En el barrio sonaba esa canción Que dice así Una y otra y otra vez Una y otra y otra vez Qué mal olor Una y otra y otra vez ¿Quién se murió? Una y otra y otra vez Qué mal olor Una y otra y otra vez No es la celulosa Esta vez No es la celulosa Yo no fui No es la celulosa Esta vez No es la celulosa Yo no fui No se entre arena en los ojos No se entre arena en los ojos No se entre arena en los ojos Si no Que no se entre arena en los ojos ¡Gracias! ¡Gracias!